Hola seguidores, ¿cómo están? El señor Darío Grandinetti aportó cafecito desde La Pampa y le quiero agradecer, no solo el cafecito, sino también que me haya hecho esa pequeña transferencia desde esa zona porque honestamente yo pensé que en la provincia de La Pampa no vivía nadie La vez que pasé por ahí, desde la ruta se veían zorros, alguna vaca, ñandúes y no mucho más Había menos gente que en un acto de biondini Pero bueno, lo que pide Darío es el tema de la artillería remolcada argentina y qué sería lo más adecuado para reemplazarla Bueno, cuando uno tiene un problema, lo importante es reconocer el problema Y con el tema de la artillería remolcada en el ejército, en la infantería marina argentina podemos decir que el asunto tiene dos caras Una noticia muy mala y otra noticia buena La noticia mala es que la artillería remolcada argentina está completamente, totalmente, 100% obsoleta La parte buena sería que no es tan caro reemplazarla Hay opciones en el mercado que permiten tener un sistema adecuado sin fundirse Te voy a hablar de los mejores 105mm actuales Y luego vas a ver una presentación de los más equilibrados No serían los mejores, pero los más equilibrados para nuestro país De 155 autopropulsados, motorizados Empecemos con los 105mm Definitivamente el mejor sistema que existe hoy es el LG-1 de Nexter-Hiat O sea, el consorcio industrial francés para armamento Porque sigue siendo una pieza ligera Sigue teniendo un tubo de 30 calibres Que no es el de 37 calibres como el cañón inglés de carga de munición separada Pero con 30 calibres uno ya puede experimentar cargas de propulsión bastante interesantes Y sobre todo lo que tiene el LG-1 El sistema francés es la recámara semi-automática Que es una recámara que se abre y expulsa la munición El cartucho utilizado Una vez que yo hago el disparo Eso favorece la cadencia de tiro Si ustedes se fijan en los videos que hay Que hay un montón de automelar M56 disparando a nuestro ejército Hay un soldado que se aproxima y mueve una palanca en forma de una leva Que está por encima de la recámara Para abrir la recámara, mover el cierre deslizante Y extraer el cartucho utilizado Es decir, la extracción del cartucho utilizado En la munición de 105mm En el M56 podríamos decir que es manual Porque yo no es que tengo que sacarlo con la punta de los dedos Pero si tengo que accionar esa palanca para abrir la recámara No hay un mecanismo que conecte el sistema de retroceso Con la apertura automática de la recámara Cosa que si existe en el Nexter LG-1 Hay un problema con el LG-1 Sigue siendo un sistema remolcado Y como vemos actualmente Los sistemas remolcados Sigue siendo demasiado vulnerable a un sistema Un cañón no se puede desenganchar y disparar automáticamente O dejar de disparar y volver a engancharse en 10 segundos No, no, no Hay una serie de procesos que llevan su tiempo Con los adelantos en los drones kamikaze Es un periodo que nos hace tremendamente vulnerables Dejamos el lado francés, pasamos al norteamericano El otro sería el sistema Hawkeye Que esto tiene una ventaja muy grande Es que es un sistema motorizado Tiene su propio motor De hecho el motor es un Hanby Y eso significa que es un sistema recontra probado Ya con prácticamente 40 años en servicio Se sigue fabricando por parte de la AM General Que es la que publicita este sistema autopropulsado Conseguimos repuesto en todos lados De fácil mantenimiento Todo el mundo lo conoce Es decir, en el tema de la plataforma El motor no hay ningún inconveniente Lo que han hecho ellos es tomar una versión de cabina blindada de Hanby Colocarle unos estabilizadores muy sencillos Muy sencillos de accionamiento hidráulico Y utilizar el tubo de la bus M119 Quitándole el sistema de freno de boca Modificando el sistema de recuperación Y colocarlo sobre una plataforma 360 Es decir, giro completo 360 grados A partir de ahí se ha trabajado con un sistema de retroceso diferencial Es decir, el arma dispara cuando hay un pequeño movimiento hacia adelante La inercia tubo que dispara cuando se mueve hacia adelante Consume bastante del retroceso del disparo Por lo tanto, nos permite bajar el peso de todo el sistema de amortiguación Y la plataforma que al fin y al cabo es Hanby Sufre menos en el momento del disparo Tiene un sistema GPS integrado Un control de tiro computerizado Que no es de los más super sofisticados para el año 2024 Pero viene todo integrado No necesita los sistemas calculadores auxiliares Que necesitan los otros cañones remolcados más antiguos Está bastante bien Y tiene una ventaja adicional Cuando un sistema autopropulsado reemplaza A un sistema no propulsado Es decir, cuando un sistema autopropulsado Reemplaza a un cañón remolcado Hay una ventaja adicional Que es que liberamos un vehículo para hacer otra tarea El vehículo que iba a remolcar al cañón de 105 milímetros Ahora está libre para hacer otra cosa Para remolcar otra arma Para ser utilizado como una plataforma de armas O cualquier otra cosa que necesite Las fuerzas militares Puebla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!